La segunda gran tapatón se realizará este 27 de abril con el objetivo de recibir las tapas de plástico en la sede Motos Carrera 30 para la Fundación Sanar que trata niños y niñas adolescentes con cáncer en la ciudad de Bogotá. La campaña se denomina Tapas para Sanar, que pretende conseguir el eslogan de la campaña Ayúdenos a darle play a la vida de nuestros niños por medio del reciclaje de tapas de plástico. Estamos realizando una tapatón, la segunda gran tapatón para recoger tapitas e enviar a la Fundación Sanar Cáncer de Niños y Niñas con Cáncer de Bogotá. Esta actividad la hicimos ya una primera vez, nos fue muy bien, tuvimos buenos resultados, tuvimos muy buena participación de la comunidad tulueña. Los estamos invitando nuevamente para que nos inviten, nosotros todo el año las estamos recogiendo, pero ahorita estamos realizando una segunda tapatón en todo Tuluá, van a encontrar en diferentes sitios un afiche con esta información que tenemos acá. Y unas cajas en diferentes tiendas, supermercados y diferentes sitios de la ciudad para que nos colaboren de pronto con esas tapitas que en determinado momento para nosotros ya son una basura, podemos ayudar en la parte del reciclable. Los aportes son dirigidos a financiar los programas de apoyo psicológico, apoyo social y promoción de la sobrevida dirigido a niños y niñas y adolescentes con cáncer de la Fundación Sanar. Con las tapitas podemos ayudar en la parte de la conservación del medio ambiente reciclando esas tapitas y regalándoselas a los niños. Para nosotros no tiene ningún costo, pero para ellos se puede reflejar en una mejor solución de vida a su estado de salud actual. Nosotros acá tenemos un punto autorizado, somos un punto autorizado directamente por la Fundación Sanar Cáncer de Bogotá. Estamos todo el año recibiendo las tapitas, pero los invitamos este 27 de abril para que se acerquen aquí a nuestro centro de diagnóstico CDA Motos Carrera 30. Nos traigan sus tapitas, aquí los estaremos esperando ese día, tendremos un refresco o un pastelito para que ustedes vengan, nos dejen sus tapitas y nos visiten en nuestra empresa. Los niños y niñas y adolescentes que son pacientes con cáncer de la Fundación Sanar invitan a todos los tulueños a ser parte de esta segunda Gran Tapatón. Hola, me llamo Luis Mateo Rodríguez Ávila, tengo 10 años y me he diagnóstico de SENA LLA de alto riesgo. Hola, soy Laura del Grupo Adolescentes con Cáncer de Sanar. Mi nombre es Carlos Cárdenas, soy diagnóstico con un linfoma no-hotin B difuso y tengo 14 años y pertenezco a Sanar. Hola, mi nombre es Robben Steven Sánchez Villalba, tengo 18 años, hago parte del Grupo de Adolescentes de Sanar y tengo una lesión de promolecítica. Un día antes de la segunda Gran Tapatón, el viernes 26 de abril, se realizará la premiación a las personas que hagan el mejor logo de la campaña Tapas para Sanar. Con nosotros se han vinculado como patrocinadores grandes empresas de la ciudad y pues ellas nos han querido ofrecer un reconocimiento para las personas que diseñen con las tapitas plásticas el mejor logo de la Fundación Sanar Cáncer. O sea, pueden buscar en internet o el mismo logo que está en el afiche, diseñarlo con puras tapitas plásticas, este se recibirá hasta el día 26, viernes 26. Nosotros se lo enviamos a la Fundación Sanar Cáncer y los mismos niños de la Fundación son los que nos van a elegir quiénes son las personas que se van a ganar esos detalles de nuestros patrocinadores. La Fundación Sanar espera que la ciudad se una a esta lucha contra el cáncer en niños y niñas adolescentes en esta segunda Gran Tapatón.